La Guardia Varega fue una unidad importante del ejército bizantino entre los siglos X y XIV, que sirvió como guardaespaldas personales de los emperadores bizantinos. La Guardia Varega era conocida por estar compuesta principalmente por reclutas del norte de Europa, incluidos nórdicos de Escandinavia, pero también anglosajones de Inglaterra. El reclutamiento de extranjeros lejanos fuera de Bizancio para servir como guardia personal del emperador se llevó a cabo como una política deliberada, ya que carecían de lealtades políticas locales y se podía contar con ellos para reprimir las revueltas de facciones bizantinas desleales. Los rus proporcionaron los primeros miembros de la Guardia Varega, estuvieron al servicio bizantino desde el año 874. La Guardia se constituyó formalmente por primera vez bajo el emperador Basilio II en el año 988, tras la cristianización de la Rus de Kiev por Vladimir I. Vladimir, que recientemente había usurpado el poder en Kiev con un ejército de guerreros varegos, envió 6.000 hombres a Basilio como parte de un acuerdo de asistencia militar. La desconfianza de Basilio hacia los guardias bizantinos nativos llevaron al emperador a emplearlos como sus guardias personales. Los inmigrantes de Escandinavia mantuvieron un elenco casi exclusivamente nórdico en la organización hasta finales del siglo Xeno. Los guardias nórdicos varegos eran reconocidos por su pelo largo, un rubí rojo engastado en la oreja izquierda y dragones ornamentados cosidos en sus cotas de malla. Durante estos años, un número tal de hombres suecos se marcharon para alistarse en la Guardia Varega Bizantina, que una ley sueca medieval declaró que nadie podía heredar mientras permaneciera en Grecia, el término escandinavo para el imperio bizantino, y así detener la migración. Compuesta principalmente por nórdicos y rus durante los primeros 100 años, la guardia comenzó a ver un mayor número de anglosajones después de la conquista normanda de Inglaterra. En la época del emperador Alejo, a finales del siglo XI, la Guardia Varega estaba reclutada en gran parte entre anglosajones y otros que habían sufrido a manos de los vikingos y sus primos normandos. Los anglosajones y otros pueblos germánicos compartían con los vikingos una tradición de servicio fiel sujeto a juramento, y la invasión normanda de Inglaterra resultó en que muchos combatientes habían perdido sus tierras. La Guardia Varega no solo proporcionó seguridad a los emperadores bizantinos, sino que también participó en muchas guerras, desempeñando a menudo un papel decisivo, ya que normalmente se desplegaban en los momentos críticos de una batalla. A finales del siglo XIII, los varegos fueron en su mayoría asimilados étnicamente por los griegos bizantinos, aunque la Guardia siguió existiendo hasta al menos mediados del siglo XIV. En 1400, todavía había algunas personas que se identificaban como varegos en Constantinopla. Regresando a los primeros miembros de la Guardia Varega, estos procedían de Kiev, y en el año 874 se acordó un tratado entre la Rus y el Imperio Bizantino bajo asilio I después de un periodo de hostilidades. Una cláusula del tratado obligaba a los Rus a proporcionar hombres para el servicio bizantino. Las renovadas hostilidades entre los años 907 y 911 terminaron con un nuevo tratado según el cual cualquier Rus que quisiera podría servir a Bizancio como un derecho. El consenso académico es que el pueblo de Rus se originó en lo que actualmente es la costa oriental de Suecia alrededor del siglo VIII. Según la teoría predominante, el nombre de Rus, como el nombre Protofines de Suecia, se deriva de un término nórdico antiguo para los hombres que reman, ya que el remo era el principal método de navegación por los ríos de Europa del Este, y que podría estar vinculado a la zona costera sueca de Roslagen o Roden como se la conocía en épocas anteriores. Ya en el 911 se menciona que los varegos luchaban como mercenarios para los bizantinos. Alrededor de 700 varegos sirvieron junto con dálmatas como marinos en expediciones navales bizantinas contra el Emirato de Creta en el 902, y una fuerza de 629 varegos regresó a Creta bajo el mando de Constantino VII en el año 949. También se conoce de una unidad de 415 varegos que participó en la expedición italiana del año 936. También se registró que había contingentes varegos entre las fuerzas que lucharon contra los árabes en Siria en el 955. Durante este periodo, los mercenarios varegos fueron incluidos en los grandes compañeros dentro del ejército bizantino. En el año 988, Basilio II solicitó asistencia militar a Vladimir I de Kiev para ayudarle a defender su trono. En cumplimiento del tratado firmado por su padre, tras el asedio de Dorostolon, Vladimir envió 6.000 hombres a Basilio y también aprovechó la oportunidad para deshacerse de sus guerreros más rebeldes, a los que, de todos modos, no podía pagar. Esta es la fecha presunta para la institución formal y permanente de una guardia élite. A cambio de los guerreros, Vladimir recibió en matrimonio a la hermana de Basilio, de nombre Ana. Vladimir también acordó convertirse al cristianismo y llevar a su pueblo la fe cristiana. Un año después, estos varegos, liderados por el propio Basilio, desembarcaron en Crisópolis para derrotar al rebelde Bardas Focas. En el campo de batalla, Focas murió de un derrame cerebral a la vista de su oponente. Tras la muerte de su líder, las tropas de Focas dieron media vuelta y se retiraron. La brutalidad de los varegos se notó cuando persiguieron al ejército que huía y alegremente los despedazaron. Estos hombres formaron el núcleo de la Guardia Varega, que prestó un amplio servicio en el sur de Italia en el siglo XI. Mientras los normandos y los lombardos trabajaban para extinguir la autoridad bizantina allí. En 1018, el propio Basilio recibió una solicitud de Zucatepán de Italia. El emperador respondió enviando refuerzos para sofocar la revuelta lombarda de Melo de Bari. Se envió un destacamento de la Guardia Varega y en la Batalla de Canas, los bizantinos lograron una victoria decisiva. Los varegos también participaron en la reconquista parcial de Sicilia a los árabes bajo el mando de Jorge Maniáquez en el 1038. Allí lucharon junto a los normandos recién llegados a Italia en busca de aventuras y los lombardos de la Apulia controlada por los bizantinos. Un miembro destacado de la Guardia en esa época fue Harald Hardrada, más tarde rey de Noruega como Harald III. Sin embargo, cuando Maniáquez excluyó a los lombardos al humillar públicamente a su líder Arduin, los lombardos desertaron y los normandos y varegos le siguieron. No mucho después, el catepán Miguel Duqueano tenía una fuerza de varegos estacionada en Bari. El 16 de marzo del 1041 fueron llamados a filas para luchar contra los normandos cerca de Venosa. Muchos se ahogaron en la posterior retirada a través del Ofanto. En septiembre, ex-Augusto Boioanes fue enviado a Italia con solo un pequeño contingente de varegos para reemplazar a los deshonrados douquenianos. El 3 de septiembre del 1041 fueron derrotados en batalla por los normandos. Muchos de los últimos catepanes fueron enviados desde Constantinopla con unidades varegas. En 1047, Juan Rafael fue enviado a Bari con un contingente de varegos. Pero los bariotas se negaron a recibir sus tropas y se pasó su mandato en Otranto. Veinte años más tarde, en 1067, el último catepán bizantino del sur de Italia, Mábrica, llegó con auxiliares varegos y tomó brindisi y taranto. En la desastrosa batalla de Manzikert en 1071, prácticamente todos los guardias del emperador cayeron a su alrededor. En el año 1088, influenciada por la conquista normanda de Inglaterra, un gran número de anglosajones y daneses emigraron al imperio bizantino a través del Mediterráneo. Una fuente dice que más de 5.000 de ellos llegaron en 235 barcos. Los que no entraron al servicio imperial se establecieron en la costa del Mar Negro, construyendo y guarneciendo la ciudad de Sibetot para lejos primero. Aquellos que lo hicieron se volvieron tan vitales para los varegos que la guardia fue comúnmente llamada anglo-varegos a partir de ese momento. Con esta capacidad, lucharon en Sicilia contra los normandos bajo el mando de Robert Giscard, quienes intentaron sin éxito invadir también los Bajos Balcanes. Al escribir sobre la unidad tal y como era en el año 1080, la cronista y princesa Anna se refiere a estos bárbaros con hachas como de Tule, probablemente una referencia a las islas británicas o Escandinavia. Asimismo, el funcionario e historiador bizantino John Kinamos llama a estos portadores de hachas que custodiaban al emperador, la nación británica que ha estado al servicio de los emperadores romanos desde hace mucho tiempo. El mismo historiador estaba escribiendo a finales del siglo XII, lo que indica que quizás la composición más danesa y sajona de la guardia continuó hasta el punto de la Cuarta Cruzada. Tras el final de la Cruzada Noruega encabezada por el rey noruego Sigur I, la guardia recibió una afluencia de guerreros noruegos. El rey noruego vendió sus barcos en Constantinopla y regresó a Noruega con solo 100 hombres de un ejército de alrededor de 6.000. Los varegos utilizaban el hacha danesa de hoja ancha como arma principal, aunque a menudo también eran hábiles espadachines o arqueros. En algunas fuentes, como la Alexiada de Ana, se les describe como montados. Tanto los vikingos como los guerreros anglosajones de élite utilizaban habitualmente caballos para su movilidad estratégica, aunque normalmente luchaban a pie. La guardia estaba estacionada principalmente alrededor de Constantinopla y es posible que haya estado acantonada en el complejo del Palacio de Bucoleón. La guardia también acompañó a los ejércitos al campo de batalla y los cronistas bizantinos a menudo narraban la destreza de la guardia en el campo de batalla, especialmente en comparación con los pueblos bárbaros locales. Fueron vitales para la victoria bizantina bajo el emperador Juan II en la batalla de Beroya en el año 1122, en la cual los varegos se abrieron paso a través del círculo enemigo de carros pechenegos, colapsando la posición de los pechenegos y provocando una derrota general en su campamento. Los varegos fueron descritos por el historiador bizantino Michel Peselo de la siguiente manera. Todo el grupo llevaba escudos y blandes sobre sus hombros cierta arma pesada de hierro de un solo filo, que se entiende que era el hacha danés. Fueron destacados en la defensa de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada. Del papel de la guardia, se dice que los combates eran muy violentos y había lucha cuerpo a cuerpo con hachas y espadas. Los asaltantes trepaban a los muros y se tomaban prisioneros de ambos bandos. La última mención de la guardia varega se encuentra en la versión griega de la Crónica Morea, que afirma que esta unidad escoltó al príncipe de Acaya a prisión después de la batalla de Pelagonia en el año 1259. Se sugiere que fueron reconstituidos por Teodoro I para fortalecer su reclamo como legítimo emperador. Las personas identificadas como varego se encontraron en Constantinopla hasta alrededor del año 1400. Los deberes y el propósito de la guardia varega eran similares sino idénticos a los servicios proporcionados por la drucina de Kiev. Los varegos sirvieron como guardaespaldas personal del emperador y le juraron lealtad. Tenían deberes ceremoniales como criados y aclamadores y realizaban algunas tareas policiales, especialmente en casos de traición y conspiración. Estaban encabezados por un oficial independiente que normalmente era un bizantino nativo. La guardia varega solo se usaba en batalla durante los momentos críticos o cuando la batalla era más feroz. Los cronistas bizantinos contemporáneos señalan con una mezcla de terror y fascinación que los escandinavos eran aterradores tanto en apariencia como en equipo. Atacaban con rabia imprudente y no les importaba perder sangre ni sus heridas. La descripción probablemente se refiere a los berserkers, ya que se dice que en este estado de trance tenían una fuerza sobrehumana y ninguna sensación de dolor por sus heridas. Cuando moría el emperador bizantino, los varegos tenían el derecho exclusivo de acudir al tesoro imperial y tomar tanto oro y tantas gemas como pudieran llevar, un procedimiento conocido en nórdico antiguo como saqueo del palacio. Este privilegio permitió a muchos varegos regresar a casa como hombres ricos, lo que animó aún más a los escandinavos a alistarse en la guardia varega. La lealtad de los varegos se convirtió en un tropo de los escritores bizantinos. Al escribir sobre la toma del trono imperial por parte de su padre Alejo en el año 1081, la princesa Ana señala que le aconsejaron no atacar a los varegos que aún custodiaban al emperador Nicéforo, ya que los varegos consideraban la lealtad a los emperadores y la protección de sus personas como una tradición familiar, una especie de confianza sagrada. Esta lealtad, señaló, la conservan inviolable y nunca tolerará el más mínimo indicio de traición. A diferencia de los guardias bizantinos nativos, de los que Basilio II desconfiaba tanto, la lealtad de los guardias varegos recaía en la posición del emperador, no en el hombre que se sentaba en el trono. Esto quedó claro en el año 969, cuando los guardias no lograron vengar la muerte por asesinato del emperador Nicéforo II. Un sirviente había logrado llamar a los guardias mientras atacaban al emperador, pero cuando llegaron ya estaba muerto. Inmediatamente se arrodillaron ante Juan Cimisques, el asesino de Nicéforo, y lo aclamaron como emperador. Vivo lo habrían defendido hasta el último aliento. Muerto no tenía sentido vengarlo. Ahora tenían un nuevo amo. Esta reputación excede la verdad en al menos dos casos registrados. En el año 1071, después de que el emperador romano IV, Diógenes, fuera derrotado por el sultán Arslan, se llevó a cabo un golpe palaciego antes de que pudiera regresar a Constantinopla. César Juan Doucas utilizó la guardia varega para deponer al emperador ausente, arrestar a la emperatriz Eudoxia y proclamar emperador a su sobrino e hijastro de Diógenes como el emperador Miguel VII. Así, en lugar de defender a su emperador ausente, los varegos fueron utilizados como usurpadores, demostrando su lealtad al trono, si no siempre al actual ocupante de ese trono. En un episodio más siniestro, el historiador Juan Sonaras informa que la guardia se rebeló contra Nicéforo III, después de cegar al general Nicéforo Brieno en 1078, planeando matarlo, pero fue reprimido por tropas leales. Posteriormente solicitaron y recibieron el indulto. Existen varios monumentos de piedra elevados llamados piedras rúnicas en toda Escandinavia. Las piedras rúnicas están distribuidas de manera desigual en Escandinavia. Dinamarca tiene 250, Noruega tiene 50 e Islandia ninguna. Suecia, en cambio, tiene entre 1700 y 2500 según la definición. El distrito sueco de Upland tiene la mayor concentración con hasta 1196 inscripciones en piedra. Mientras que Södermanland ocupa el segundo lugar con 391. Muchas datan de la época vikinga y hay muchas asociadas con las guardias varegas. Estas piedras rúnicas varegas conmemoran a varios guerreros caídos a través de runas talladas y mencionan viajes al este, la ruta oriental o lugares orientales más específicos entre lo que es hoy Rusia y Ucrania. Las pérdidas que sufrió la guardia varega se reflejan en un grupo más grande de piedras rúnicas que hablan de viajes al extranjero, como las denominadas piedras rúnicas de Grecia. Estas fueron plantadas por exmiembros de la guardia varega o en su memoria. Un grupo más pequeño está formado por cuatro piedras rúnicas de Italia que se erigieron en memoria de los miembros de la guardia varega que murieron al sur de Italia. Los varegos no regresaron a casa sin quedar marcados por la cultura bizantina de una forma u otra, como lo ejemplifica la cruz bizantina tallada en la piedra rúnica de Derisbeli de principios del siglo XI y que hoy es el escudo de armas de Tavi, un municipio trimunicipal, localidad y sede del municipio de Tavi en el condado de Estocolmo, Suecia. Las runas fueron hechas por el vikingo Ulf de Borresta en memoria de otro Ulf en Escalhamra y a petición del padre de este último. Según las sagas, los nórdicos occidentales entraron al servicio de la guardia mucho más tarde que los nórdicos orientales. Según la saga de Loxduella, el islandés Volibolazón fue el primer islandés conocido en la guardia, viajando a Constantinopla a través de Dinamarca. Pasó muchos años en la guardia y se le consideraba el más valiente en todos los hechos que probaban a un hombre y siempre iba al lado de los que estaban en la vanguardia. La saga también registra las galas que sus seguidores recibieron del emperador y la influencia que ejerció después de su regreso a Islandia. Bolli salió del barco con 12 hombres y todos sus seguidores iban vestidos de escarlata y montaban sillas de montar doradas. Además formaban un grupo de confianza, aunque Bolli era incomparable entre ellos, ya que llevaba la ropa de piel que le habían regalado el rey Gart y sobre todo una capa escarlata y tenía ceñido a Footbeater cuya empuñadura estaba revestida de oro y la empuñadura tejida en oro. Tenía un casco dorado en la cabeza y un escudo rojo en el flanco, con un caballero pintado en oro. Además tenía un puñal en la mano como es costumbre en tierras extranjeras y cada vez que tomaban alojamiento, las mujeres no prestaban más atención que mirar a Bolli y su grandeza junto con la de sus seguidores. La guardia también se menciona en la saga de Nihal, en referencia a Kolske, un islandés que se dice que llegó primero a Novgorod y luego a Constantinopla, donde entró al servicio del emperador. Lo último que se supo de él fue que se había casado allí, que era capitán de los Varegos y que permaneció hasta el día de su muerte. Uno de los miembros más conocidos de la guardia fue el futuro rey Harald III de Noruega. Habiendo huido de su tierra natal, Harald fue primero a Gardaraki y luego a Constantinopla, donde llegó en el año 1035. Participó en 18 batallas y durante su servicio luchó contra los árabes en Anatolia y Sicilia bajo el mando de Jorge Maníakes, así como en el sur de Italia y Bulgaria. Un relato extenso de los viajes de Harald se encuentra en la saga de Harald Sigurdsson. Su servicio terminó con su encarcelamiento por apropiación indebida del botín imperial obtenido durante su mando. Fue liberado tras el destronamiento del emperador Miguel V y fuentes de la saga sugieren que fue él quien fue enviado a cegar al emperador cuando él y su tío huyeron a la iglesia del monasterio de Sturion y se aferraron al altar. Harald intentó entonces dejar su puesto, pero se lo negaron. Finalmente escapó y regresó a casa en el año 1043, convirtiéndose en rey de Noruega antes de morir en la batalla de Stamford Bridge mientras invadía Inglaterra en el año 1066. La guardia recuperó algo de su antiguo sabor escandinavo cuando el nieto de Harald III, Sigurd I de Noruega, participó en la cuarta cruzada a Tierra Santa. Después de librar batallas contra los musulmanes, Sigurd, en el año 1110, permitió que el resto de su fuerza, que originalmente contaba con 6.000 hombres, se uniera a la guardia bizantina. El rey Sigurd regresaría a casa con menos de un centenar de miembros de su guardia personal. La mayoría de las narrativas en nórdico antiguo que tratan sobre noruegos o islandeses en la guardia varega son del siglo XIII y dan testimonio de un interés continuo y opiniones generalmente positivas hacia Bizancio dentro del área cultural nórdica occidental. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.